Se acerca el regreso a clases y los comerciantes lo saben, es por ello que este viernes se llevó a cabo una feria con descuentos de locura en el mercado de Iván Montenegro, inaugurada por la alcaldesa de Managua, Reina Rueda. Aquí van a ir desde camisas, desde promociones de falda, camisa, calceta, calcetines en 400, 450, depende de la marca, depende de la talla de los niños y niñas que anden buscando, así es que los esperamos en nuestros mercados, hay que hay precios solidarios. Cabe destacar que estas ferias son útiles para dinamizar la economía del país por ambas partes, ya que los comerciantes obtienen ganancias y los consumidores obtienen ahorro. Bueno, contamos con mochila, camisa bondi, camisa azatec, camisa miller, calceta, buzo, falda para niñas, calcetines, tobillera. Tenemos cuadernos, plastilina, atajadores, borradores, estuches geométricos, cartulina, papel crespen, papel de todos los papeles, aquí los bayarros. Tenemos zapatos rebajados, 140 Córdoba, mochila, 220, 200 Córdoba, 320. Tenemos zapatos deportivos, entre 20 hasta 300 Córdoba. Los comerciantes tienen altas expectativas para la venta de esta feria, pues afirman que en años anteriores han sido muy exitosas. Por ello es que esta es una de las ferias más esperadas porque siempre tienen muy buenas ganancias. En Crónica TN8, Bismarck Lugo.